muy buenas tardes amigos de el fanpage de entre bolas, ¿Cómo están? Iniciando una nueva semana más con todos ustedes y un nuevo un nuevo mes más, pues, porque ya parece mentira, estamos ya en el mes de junio, en la en la mitad de este dos mil veinte que que tantas complicaciones ha ha tenido luego de estar en ovación de cinco a seis, ahora empezamos en el fanpage de entre bolas, y antes de ir con el saludo de nuestro invitado especial, porque ustedes ya lo ven en imágenes, el buen Marco de Giuseppe, más conocido como Vika, el brasileño, que el jugador, pues, que militó en muchos equipos en el fútbol peruano, y que y que sigue por acá, por nuestro país, pero antes vamos con el saludo de Marco Aoki, ¿Qué tal, Marco, ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale Bernal? Muy buenas tardes, y también el saludo respectivo para los seguidores de la fanpage de entre bolas, que está buenísimo, Ale Bernal, y como todos los días con invitados especiales, y hoy tenemos uno, por supuesto, ya lo conocemos algún tiempo, al buen eh Vika, ex futbolista, vamos a hablar mucho mucho de él, sobre lo que está haciendo, y algunas otras cosas también en torno al fútbol, que es lo que nos apasiona, Ale Bernal. Así es, así es, mi querido Marco, así que vamos a saludar a a al buen este Vika, ¿Cómo estamos Vika? Bienvenido entre bolas, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, buenas tardes, Marco, bien, bien, aquí, ya no es la primera vez que vamos a estar entre bolas, siempre saludar a la gente, los seguidores de esta fanpage, y bueno, estaremos aquí para hablar bastante cosas, hay varios temas a contar, y bueno, en este tanto tiempo que tenemos en la casa, podemos hablar con con tranquilidad, y y esplanar muy bien la las cosas que tenemos. Parece mentira, ¿No? Pero ahora este antes uno paraba mucho, bueno, por el trabajo, uno paraba mucho haciendo tus cosas particulares, ¿No? De un lado para otro, y ahora más bien, este extrañas, este, aquí te das, ¿No? Cuando estoy en mi cama, ¿No? Para descansar, y ahora, más bien, ya quieres salir como por por con cualquier motivo, pero bueno, obviamente no. Esa es verdad, yo no soy de salir mucho, de verdad, yo soy bien casero, ¿No? Obviamente que salgo a hacer compras, a restaurantes, esas cosas, pero de verdad me asusté ahora que hablaste, empezamos junio, uno se perde, de verdad, ya perdí la cuenta, yo sé que estoy desde el día 13 de marzo dentro de mi departamento, y no salgo para nada, entonces ya se pasaron casi tres meses, entonces es increíble que pase una cosa de esas, ¿No? Pero, ¿Qué va a ser? Hay que cuidarse, que la gente se cuide, ¿No? De verdad que es un problema que está muy fuerte, no solo aquí en Perú, y mi país también, Brasil, y en toda parte, ¿No? Entonces, ojalá que eso se pase pronto para podremos tener la libertad de salir, hacer deporte, comer, y todo más, ¿No? Sí, pues, definitivamente, y tú sales solamente para lo esencial, o muy poco, Obica? No, yo, de verdad, para nada, yo soy hipertenso, hace 10 años que detectaron esta enfermedad, vamos decir así, entonces yo soy un grupo de riesgo, yo vivo solo aquí, estoy solo en mi casa, tengo amigos que cuando necesito algunas cosas, yo pido y, y me trae, entonces, de verdad, yo estoy haciendo todo lo que están pidiendo, no saliendo de casa, y cuidándome. Muy bien, Marco Oqui, vamos a empezar también con las consultas ahí, a buen Marco, Di Giuseppe, Vica, lo tenemos en el fanpage, entre vos le empiezan las preguntas, este, no sé si acá hay, acá hay una consulta, pero bueno, es una, Fernando Rosas, no sé si la, la, la ponemos, Vica, no hay problema, ¿No? A ver, acá dice, acá hay que, estuvo con Sofía Franco, si recuerdo. Ah, bueno, entonces, entonces vamos a cambiar el nombre de entre bolas, y vamos a hablar de, vamos a hablar de parándola y de mujeres, entonces, no se preocupen, pero no, no, para mí, tú sabes que no tengo problema, yo, mira, cuando, cuando uno tiene, cuando uno era una persona pública, y muchas veces toca en temas que de verdad, todo el mundo tiene un pasado, obviamente, tuve una relación con Sofía, y nada más, ahora, ya se pasaron más de, de 25 años, y, y la cosa tiene que estar ahí tranquila, ¿No? No hay ningún problema, sí. Muy bien, muy bien, este, Marquito, una consulta para, para Vica, hoy nuestro invitado especial en el fanpage de Entre Bolas, la gente está ingresando, están, están conectados, Marquito. Sí, gracias a Alex, nada, saludarlo nuevamente a Marcus Di Giuseppe, ¿Ah? Ha conocido como, como Vica, en el ámbito, pues, jugodísico, como todos los conocemos, así que el abrazo para él, y, y este, y este tema de, de, de la pandemia, Marcus, es como, es como de película, porque uno que tiene tiempo, pues, se mete a ver las, 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 las series, las películas, ¿No? Y, y son películas ya de que tienen algunos años, y tal cual, tal cual. No, de verdad, eh, cuando, cuando empezó este tema, justamente yo ya, eh, me enteré a bastante tiempo, yo tengo un socio en Brasil que tenemos jugadores en China, el jugador tuvo que venir de fines de enero a Brasil, yo estuve en Brasil ahora en febrero, estuve reunido con ellos, eh, sí, parece, parece ser que sería una, una, un tema solamente de China, bueno, Asia, ¿No? Pero cuando regreso de, de Brasil, la quincena de febrero, la cosa empezó a llegar a Europa, empezó a venir, y venir, pero cuando uno se dio cuenta, ya, ya estaba aquí dentro de casa, eh, la, de verdad, eh, como tú dices, es un tema que nosotros mirábamos por, en una serie, en una película, de, y hoy día se da con mirando a la calle, no teniendo nada caminando, la gente toda tapada, entonces, es asustador, y de verdad, uno tiene que cuidarse, y sabemos que va a demorar mucho el tema de la vacuna, este, este virus no va a salir así, de lo nada, entonces, tenemos que, obviamente, que en un momento vamos a tener que enfrentar este virus, pero cuidándose, y ojalá que, que no, que no tengamos muchos problemas con, no solo con los familiares, amigos, por, en todos en general, ¿no? Porque ya, son varios, eh, personas que, que falecieron, y tengo varios amigos que perderon los familiares, el papá de Omar Reynoso, que jugó conmigo, la mamá de Eric Delgado, el papá de Tino Amán, eh, son personas que, que acaban perdiendo familiares, en un tema tan preocupante como es. Sí, pues, ya, ya empiezan a, a, a generarse, eh, no, Marco, no. Eso es verdad, es verdad. Sí. Sí, Marco, adelante. No, le decía que esto, esto es verdad, lo que cuenta Vika, ¿no? Todo lo que, eh, la familia estamos pasando, perdiendo amistades, familiares, es, es bastante doloroso, es, es complejo con todo esto, pero, o, nos queda más que, que respetar las normas, ¿no, Vika? Al es verdad, las normas, lo que nos brinda el gobierno, tenemos que respetar al máximo, y creo que así podemos, eh, mantener la salud y, y proyectarnos, pues, para más adelante, ¿no? Ahora, en tu caso, Vika, ahí en, donde, donde estás, eh, confinado, donde estás aislado, pues, nos imaginamos que también estás entrando a todo, ¿no? A la cocina, a limpiar, a, a hacer cosas, cosas que quizás en algún momento no, no lo hacías, porque estabas en chamba, pero ahora que estás ahí, lo haces de todo. Mira, eh, de verdad, yo soy, yo vivo solo desde los 15, 16 años, eh, gracias a Dios, yo soy una persona que, que cocino bien, cocino de todo, tuve restaurantes también, eh, cocino muy bien, eh, el tema de la limpieza, uno cuando vive solo, es mucho más fácil de, de cuidar de la, la ropa, el tema de la casa, entonces, nosotros tenemos todo el día dentro de la casa, tenemos tiempo para, para trabajar, yo estoy en un proyecto nuevo que, en un momento voy a, a decir a ustedes, eh, pero entonces uno planifica el día, sabiendo que, que yo normalmente, eh, me duermo en la misma hora, desperto temprano, como si fuera normal, el único tema que no estoy haciendo es deporte, por lo menos caminar, hacer algo, que con los problemas que tengo de rodillas, no, no consigo hacer nada así, eh, y no tengo materiales para eso, entonces, yo me pongo aquí, entonces, en la mañana ya cocino alguna cosa, ya preparo una comida, y después me siento para hacer mis proyectos, hablar por teléfono, y, y, y hacer las cosas, mirar una película, entonces, de verdad, yo, yo no estoy pasando mal, eso, no tengo por qué decir eso, pero es rarísimo que nosotros no, no, no podemos, no, no podemos salir a tomar un café, hacer negocios, hablar de fútbol, el fútbol está parado, necesito viajar a Europa, ver algunos jugadores, y no, no puedo salir, entonces, se complica mucho este tema, y, pero, de verdad, estoy, estoy bien, comiendo súper bien, eh, pasando, aprovechando mucho el tiempo, de verdad. Lo de Vika, lo de Vika, por qué viene, este, es un diminutivo de algún nombre, Marco? No, no, Vika, sí, sí, Vika, yo ya comenté muchas veces, eh, es un tema que me vino desde los dos años de edad, mi hermano mayor, eh, Marcio, me puso este apodo, porque yo era un chico que babeaba mucho, y en la, bueno, en las caídas de agua, que se sale de los cerros, que la agua mineral, no, la agua que se puede tomar, con este caño se llama Bica d'agua, y mi hermano, en una broma, habló para mí, tipo, mi mamá, Bica parece una Bica, eh, Bica, Marcos, ¿no? Marcos se parece como una Bica d'agua, mira como babea, porque la agua babeaba mucho, y quedó Bica, y Brasil tiene este costumbre de llamar a todos con otro nombre, con un apodo, puede ser un diminutivo, y lo que sea, entonces, Bica, y mira, de verdad, Bica también tiene todo a ver con fútbol, Bica, cuando tú pateas de punta, Bica, si pateas mucho, muy fuerte, Bica, tú tienes una Bica, y acabó dando, ¿cierto? Un nombre que muchas personas no saben que me llamo Marcos. Sí, pues, definitivamente, y Marcos, y Bica, en todo caso, ¿no es cierto? ¿Con cuál año te quedas de tu carrera profesional? No estoy escuchando, no estoy escuchando, Alex. A ver, a ver, ¿acá me escuchas? A ver, a ver. Bica, ¿tú me escuchas? No, ¿no escuchas? No te escucho, yo a ti no te escucho. Tú, no, no, no te escucho. Bueno, Alex, ¿tú sí me escuchas? Ahora, Alex, yo te estoy, a ti no te estoy escuchando. Yo, a ti no te estoy escuchando. No. Ahí. A ver, habla. Hola, hola, ahí. Ya, ahí sí te escucho, ahí sí te escucho. Ahí está, acá estamos con. Escucho normal. Escucho normal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, parece que así. Marco, ¿y con cuál de tus años en el fútbol, pero ahora te quedas? ¿Con un año en especial? Mira, obviamente los resultados te dan muchos recuerdos, ¿no? Entonces, si vamos a decir, creo que de 95 con Sporting Cristal fue un, fue el primero año que estuve en Lima. Llegué muy bien, hice muchos goles, me abrió la puerta del fútbol europeo, entonces salimos campeones, hicimos una linda Copa Libertadores, entonces dentro de todo, con número de goles, resultados, campeonatos, obviamente que 95 fue muy importante, pero yo tuve, a pesar de ser tres meses en Muni, un equipo que hicimos muy fuerte en 97, hice 13 partidos, 10 goles, estaba muy bien, ese año creo que iba para muchos goles durante todo el tiempo, hubo problemas financieros, entonces, pero fue un, fue tan rápido, pero muy bonito, de verdad, y con grandes amigos, y obviamente de boys, sería un año completo si se terminara, terminábamos con el campeonato de 98, que hicimos todo para para campeonato, teníamos un grupo muy fuerte, pero al final se perdíamos, entonces, yo creo que en los años 90, yo puedo decir que pasé muy bien aquí en Perú, ¿no? Marcos. Marcos, ¿cómo, cómo sea tu, tu, tu llegar al Perú? ¿Cómo fue el tema para llegar a nuestro país? Yo, yo estaba jugando en Botafogo, de Brasil, después yo estaba siendo transferido a un club de Rio Branco, y hubo un partido amistoso contra São Paulo, y mi entrenador era Pedro Rocha, el mundialista uruguayo de los 70, y nosotros jugamos, yo en la delantera de yo y Marco Roberto, jugamos juntos, empatamos uno a uno con São Paulo, y yo hice el gol, pero al final del partido me llamó Pedro Rocha, el camerino, diciendo que había una oferta de un equipo de Perú, de Sporting Cristal, que, y justo me traí a Lucho Reina, el asistente de Juan Carlos, y Omar Medina, que era un empresario uruguayo, estaban mirando al jugador Marco Roberto, y al final le encantaron la forma que jugaba, cómo jugué el partido, no solo de anotar el gol, pero fui, fui uno de los destaques del partido, entonces hice esa invitación, y yo, de verdad, tuve, pregunté a Pedro Rocha, que pensaba de esta oferta, me dijo, me dio todas las buenas coordinadas, era un gran equipo, Cristal campeón peruano, libertadores, entonces, no, no tuve duda de, de, de venir, y, y bueno, y hacer mi carrera, ¿no? Porque era joven, tenía 21, 22, 21, 22, y, y bueno, disputar un campeonato como una libertadora, y sería, para mí, sería una buena oportunidad de demostrar mi fútbol para, para todo el mundo. Sí, y, y de los equipos, eh, Bica, que, que has vestido aquí en el, en el país, básicamente en el país, eh, Sportboy, Cristal, municipal, universitario, a, a, ¿a quién le tiene más cariño, Sporting Cristal, o, o, otro, otra institución por ahí? ¿A quién le tiene más cariño? Yo, yo, yo me quedo siempre comenté, yo, soy muy, mucho agradecido por todo que hice por Cristal, eh, un equipo que de verdad me abrió las portas del mundo, eh, yo tuve tres oportunidades de, de estar en Europa, eh, no es fácil tener oportunidades así, y gracias a, a gran fútbol que hice en Sporting Cristal, después fue una cadena, ¿no? Vino el Muni, vino el Boyce, de Boyce, imagina que me fui a Inglaterra, Sunderland, entonces, hay, el fútbol que, que yo conseguí, eh, lograr aquí fue muy importante, entonces yo, de verdad, el cariño que tengo son por todos los equipos que pasé, pero si fuera a tener uno especial, sería Sporting Cristal, y también el cariño que tengo de la gente de Callao, que es impresionante, el Boyce, eh, un equipo que se parece mucho a Brasil, la gente, y me encanta el color, y, 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 y de, de verdad, yo quisiera ver esta historia ahí en Boyce, como otros compañeros que tuve, hicieron un día. Eh, acá justamente, estamos revisando tu, 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 este, tu trayectoria, Marcus, hay una serie de equipos, y tú mencionas muy bien el tema de Inglaterra, ¿no? El noventa y nueve, en el Sunderland, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos de eso? ¿Llegaste a jugar, como imagino, con algunos jugadores conocidos en ese, en ese momento, en la liga, en la liga inglesa, ¿no? ¿Qué recuerdos de ello? Este, eh, fue una, primero que fue una sorpresa cuando me llegó la oferta de Inglaterra, yo estaba en el segundo, indo para el segundo año de Boyce, eh, había, eh, un cambio drástico que fue en el equipo de noventa ocho para noventa y nueve, perdimos varios jugadores que salieron del equipo, transferido a otros, llegaron nuevos, eh, yo estaba jugando bien, ya estaba haciendo goles en en noventa y nueve, y me llega esta oferta en abril, abril, mayo, me llega una oferta de Sunderland, de verdad, eh, no pensé dos veces, y viajé a Inglaterra, eh, no solo por ser un sueño de jugar en la Premier, pero también porque era una, la cantidad de dinero, muchas cosas más, ¿no? Eh, obviamente que llegué en un equipo muy, muy fuerte, eh, y yo tenía posibilidad de haber jugado mucho más. El tema de Sunderland, yo llegué, ya llegué jugando, eh, fueron dos partidos, hice un gol, pero el jugador que buscaba, na verdad, Sunderland, era un jugador totalmente diferente, cuando, de mí, de mi estilo de juego, ellos jugaban mucha pelota aérea, el delantero querían que tenía casi dos metros, que era Nio Quinn, un irlandés mundialista, eh, querían un jugador de este porte, y yo hacía totalmente un trabajo distinto, ¿no? Al final, Sunderland, llegamos en un, eh, en un tema, me prestaron otro equipo, y yo fui a otro equipo, entonces fue un corto tiempo en Sunderland, pero igual, de toda manera, yo me quedé en Inglaterra, jugando, eh, siete meses. Fue una experiencia linda, eh, hoy día, eh, la semana pasada, di una entrevista para, para el canal de Sunderland, y esta semana va a salir, después voy a hacer llegar para todos, na, por las redes. Claro. Que, de verdad, fue un, fue muy lindo, fue una experiencia, la, el club es maravilloso, la gente, los dirigentes, los entrenadores, los compañeros, me trataron súper bien, pero no fue problema de fútbol, y no fue problema de, de, de falta de capacidad, y si, que el jugador que ellos tenían que buscar, no era el estilo que yo tenía de juego, entonces, fue un tema así, yo salí prestado a otro equipo, jugué, y después volví, eh, después a fines de año, yo volví a Brasil, que me fui a portuguesa, y de portuguesa me vengo a la U. Y ahora, Marcos, eh, ese, indudablemente, ha sido el contrato de, de, de tu vida, ¿no? Este, irte a Inglaterra, como tú lo mencionas, ganar un buen dinero, eso también es importante, lógicamente, es un fútbol, pues, estamos hablando de primer mundo, o sea, ese fue el contrato de tu vida, Marcos. No, no, no lo crea, no lo crea, yo tuve buenos contratos, no, no, de verdad, ¿por qué te digo que no? Si fuera para quedar en Sunderland, eh, por todo el contrato, sería el mejor contrato, seguramente, como yo no me, yo no me quedo en Sunderland y me voy a otro equipo, que no era un equipo como grande como era Sunderland, yo no, yo no hice un contrato tan bueno como sería, pero yo, de verdad, en Austria, en Austria tuve un contrato buenazo, te voy a decir sincero, en Austria yo tenía contrato de seis meses, renové seis meses y querían renovar más seis meses, el tema ahí fue ese, yo no quería firmar un contrato siempre correndo el riesgo de no tener contrato daqui cinco meses, entonces yo me canseí, pedí un contrato más, eh, más largo, que sería dos años, tres años, para estabilidad que tenía, yo tenía 24 años, 23 años, entonces fue ese tema. En Grécia también tuve un buen contrato, que era un contrato de cuatro años, que, que en noventa y siete, pero al final me vino una oferta, que en Perú fue mi mejor contrato, que fue con Sport Boys de Callao, donde Antonio, sí, Antonio Cuba me hizo una oferta, que yo dejé un contrato de Grécia para volver, entonces imagina que fueron buenas, buena cantidad de dinero. En la U sería bueno si yo me quedara todo el contrato, tuvo problemas ahí dirigenciales, y ahí me quitaron mi platita. Porque, o sea, el Boy rompió el mercado contigo, Vika. Se perdió otra vez. Te decía que el Boy rompió el mercado. No escucho otra vez. Marco. Sí, tú me escuchas, Vika. Bueno, este, algunos días ya va a volver, este, tranquilidad, ¿no, Alex? Ya va a volver, Vika. Tranquilidad, estamos, estamos. Imagina, Alex, que el contrato de su vida, quien la ha pagado mejor, es el Sport Boys, o sea. ¿No? No, pero, deja, deja explicar bien, no que me pagaron mejor, mejor, no, no que ganaba más que todos, que todos los equipos que jugué, pero la cantidad que fue, y lo tiempo que tuve, fue el mejor contrato que tuve. Está bien, está bien. Está bien. Alex. Sí, Marcus, y de alguna manera, cosas que te hayan pasado en tu carrera, sí, por ejemplo, un estadio que recuerdes que hayas jugado, el mejor estadio que hayas jugado en tu carrera, por decirte, un estadio, por ejemplo, ya. Ah, de verdad, son varios. Yo solo de jugar Maracaná, Morumbí, para mí ya es, ya es, ya es todo, ¿no? Pero, de verdad, el estadio, al final, son, cuando tú estás jugando una competición que, que es muy fuerte, siempre te va a brindar el estadio. Me llamó mucho la atención cuando jugamos contra Emelec en Guayaquil, el estadio de Barcelona, maravilloso. Estaba lleno, fue una... Yo me encantaba jugar en el estadio nacional. Aquí nosotros llenábamos todas las veces que jugábamos. En Europa, el Rappi de Rappi de Viena, muy lindo, el Stumigrasa, North Schwarzenegger, es espectacular. Obviamente que los estadios de Europa son, como te digo, son muy modernos, con mucha historia, ¿no? El mismo caso del Estadio de la Luz, de Anderland, son estadios que quedan marcados en la vida, ¿no? El Estadio de Olimpiakos en Grecia, maravilloso. Bueno, de todos esos panachinaicos también, grandes, son, son lindos, lindos recuerdos, lindos estadios. Y el más feo, el más feo estadio, el que dices... El más feo, yo voy a decir, ya que estoy en el Perú, yo tuve la oportunidad que yo sé tanta historia de fútbol peruano, y me dio pena de ver cómo el estadio estaba la única vez que jugué allá. Etermo Carvajo, jugamos Cristal y Bois en 95, ganamos 1 a 0 con gol de Pepe Soto, pero el estadio estaba... No voy a hablar la palabra, si puedo decir, pero no voy a decir. Estaba una basura. La cancha horrible, había piedras, llegamos con un tanque de guerra para derrogar, salimos llenos de piedras. Fue un día inesquecible, inolvidable, que no me voy a olvidar. Entonces, ya que estoy en Perú, voy a decir este estadio, en este momento, porque sé que Etermo Carvajo tiene mucha historia. Sí, ahora ha sido remodelado, ahora es cancha sintética, ahora está bonito el estar remodelado. Sí, claro. Ese campo está así en bajada. Sí, ¿no? Corría viento, yo de verdad el partido fue rarísimo, no sé si ustedes se acuerdan, fue 1 a 0, gol de Pepe, de tiro libre. Fue un... Pegaba más patada, piedra, arena, tenía todo en la cancha. Fue increíble ese partido. Vika, eh, dos, dos consultas. Eh, ¿a quién consideras el jugador más elegante, el que te decía, Vika, este famoso, ya con que tú hayas jugado, y, y, y el jugador que te ha metido más taba, que te ha metido más patada? ¿Qué más estabas? Varios, ¿eh? Yo te, varios. El loquito, el loquito Arteaga, eh, Tata Reis, que fue mi computadora, municipal. Sí, también daba. Le gustaba. Sí, sí. Loco, loco. Había el culto Guadalupe, bueno, cuando jugaba de defensa me agarró una par de veces, pero después que el negro se fue para adelante, ya no cruzaba mucho. Eh, aquí, había varios jugadores que pegaba mucho, de verdad. Pero nosotros también dentro da cancha sabíamos, eh, nos cuidar, nos proteger también, a veces también sobraba una chiquita para ellos también, ¿no? A pesar que yo siempre fui un jugador muy limpio, nunca, nunca hice ninguna, nunca lesionei a un jugador así tomar, pero de protección, con la mano, con, con un codo, algunas veces siempre nos cuidamos, ¿no? Y lo más elegante, de verdad, yo tuve buenos, buenos compañeros que me hacían mucho más fácil mi trabajo de gol, ¿no? Me acuerdo en Cristal, como Machi Pinillos, como Chorri Palacios, eh, Norberto Solano, muchos pases de goles. En Muni, a Gustavo Temponi, que era un maestro con la zurda, muchos goles y tú lo ves, la mayoría de los pases sale de su pie. Eh, en Boys también, ahí tenía Machi también, pero había otros compañeros. Yo creo que tuve varios compañeros que me hacían mi, mi labor más fácil. Marcos, y de alguna manera, eh, acá también fui hablando mucho de boquilla, ¿no? Tú eras de, cuando los jugadores, el defensa, imagino, te trataba de bajar ahí a la boquilla, ¿tú eras de responder o seguías con, muy concentrado en el partido? Yo, de verdad, yo nunca de, nunca me fui de boquilla porque yo siempre supe que que con la boca no se gana un partido o no saca nadie de un partido. Entonces, yo escuchaba, yo, mira, muchas veces estaba sonriendo, eh, que es un tema que nunca me, nunca me hice problema. Ahora me acordé uno que me agarró fuerte, fue Velázquez, el hijo, el hijo de Velázquez. Ese también daba. Él, 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 él me dio un puñete en mi, en un córner, la pelota ni estaba llegando al córner para patear, y me agarró un puñete en mi, en mi estómago, mi barriga, que en el momento te juro que, que pensé dos veces que quería matarlo, pero después, yo sé que él hacía eso con varios jugadores, entonces era su, su estilo de juego. Pero, 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 pero ganamos el partido y yo hice un gol, entonces, así se, así se paga. Pero no me ha respondido este Marcus, o sea, no, tú no eras de responder las, los insultos de alguna manera que te podían dar alguno lo, lo de fe. No, no, por eso, no, 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 no que no respondía, simplemente entraba por aquí y salía por acá, no, simplemente hablar que tú eres maricón o que tú te voy a pegar, te voy a matar, eso ahí, olvídate, olvídate, eso ahí, no, dentro de una cancha con, con miles de cámaras mirando, con fotógrafos, ¿quién te va a matar en la cancha? Nadie, nunca, nunca pasó eso, entonces nada. Y cuando te miran en la calle, la mayoría te abraza y te, hasta te besa, ¿sabes? Entonces, fuera de la cancha todos son los normales. Y nunca, y nunca, nunca te fuiste a las trompadas con algún compañero, en entrenamiento, en los camerinos, o sea, nunca te pasó eso, o solamente fueron de repente algún amague y quedó ahí. No, obviamente que sí, hay casos que, que uno en un momento, eh, tiene ciertos problemas, pero de llegar así a tanto, no, así de empurrones, hablar una lisura, eh, eh, sí, eso muchas veces, no voy a decir, tampoco soy, soy tan, tan limpio así, ¿no? Pero sí, ya pasó algunas veces, en Europa mismo pasó con, con Croata, tuve un problema una vez, eh, por bromas, muchas veces tú no estás en un buen momento y te hacen bromas que no te cae bien, ¿no? Entonces, eso, eso sí sucede mucho en el fútbol. Muy bien, estamos con Marcus y Giuseppe Vica hoy acompañándonos en el fanpage de Entre Bolas, y antes de que nos cuentes tus proyectos, este, Marcus, que estás, este, para, para compartirlo con los amigos seguidores, eh, anécdotas, pues, que es lo rico, ¿no?, de esto, de esto del fútbol, ¿no? Esta es la, la carnecita, ¿no? Porque tú también, ahí con el amigo Giovanni Sanguinetti, también lo hemos visto ahí, hacen sus, este, tienen ahí las redes sociales, ahí se arruinen con los jugadores, con los jugadores, y esa es la, la carnecita. Es verdad, el gordo, el gordo con, con Pocho Dolanta, tiene la cevichería, y mira, yo vivo en Chacaría, estoy a seis, siete cuadras, entonces, yo vivo solo, quiero comer mi ceviche, me tratan súper bien, entonces, yo voy ahí, y muchos jugadores, vamos, vamos ahí, tomamos nuestra cervecita, y es bueno estar entre amigos, ¿no?, pero anécdotas tengo miles, pero yo no soy, de verdad, yo no soy, yo no tengo la chispa, yo no tengo la chispa de contar con Curto Guadalupe, con Chato Chessy, que son, ellos hablando, empiezan a hablar, tú ya te matas la risa, ¿no? Yo soy, veo, no sé, contar chiste, entonces, pero no sé, por ahí. Una, una, una que se te venga, pues, antes de ir con, con tus proyectos, ¿no?, lo que. Pero dentro de cancha, fuera de cancha, ¿cómo es? No, como tú desees, como tú desees, como tú desees, te lo dejo a la elección, este, Marcos. No, de verdad, voy a pensar alguna aquí, vamos hablando que yo cuento, hasta el final del programa yo conto una para, para encerrar con una anécdota. Ah, muy bien, muy bien, entonces, vamos con tus, vamos con tus, este, vamos con tus proyectos. O si tiene preguntas, también, pregunto, no hay problema. Marcos, una pregunta va antes, porque él también tiene que hacer unas cositas, me decía Marcos, este, alguna consulta. Fíjate, fíjate, Alex, este, que Marcos también vivió momentos bastante fuertes en el fútbol, bastante dolorosos. Te acuerdas de Marcos del 2003, ¿no?, lo que pasó con la camioneta de, de Miguel Miranda. O sea, ese momento habrá sido, puf, terrible, terrible. Ese, yo, yo justo comenté un, un, hace un poquito de tiempo, una entrevista que me hicieron, que fue el peor momento de mi vida, de mi carrera, de verdad. Fue un año que me vino, me juntó varias cosas. Yo, yo me, yo me había contraído matrimonio en 2000, justo en 2003, cuando estaba en Ica, en febrero, eh, vino mi, mi separación primero, de cuerpos, vamos decir así. Eh, yo estaba en problemas para, para, para tener el divorcio. Y un mes después, eh, 13 de abril, nosotros habíamos armado un buen equipo, estábamos recén mejorando, porque habíamos llegado varios jugadores, eh, con Chalaca, después con Franco Navarro, eh, estábamos empezando a hacer un grupo fuerte, y, y vino esa, 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 esa fecha inesquecible, que fue un acidente, que fue muy fuerte, con, nosotros teníamos cinco compañeros, y, dentro de todo, yo, 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 pareciera que yo se, salí, eh, salí, porque yo acabé saliendo, caminando, mesmo con dolor en la, en la, en la rodilla, pero yo ayudé a mis compañeros, a todos, eh, mi, 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 mi suegro, mi suegro, el suegro, que en paz descanse, él, policía, él llegó desde Lima, llegó hasta Pucusana, muy rápido, eh, me ayudó a hacer todos los trámites, y yo llegué a mi casa, pero me fui a la clínica, porque yo, yo rompí los ligamentos de la rodilla, y uno tan caliente, con tanta cosa, no se dio cuenta, entonces, fue el peor momento de mi carrera, por dos motivos, por la familia, y también, eh, en el profesional, y que también empezó a llegar al fin de mi carrera, que en 2004, intenté volver en bolonés, pero lamentablemente, mi físico ya no daba, mi rodilla no recuperaba mucho, ya no tenía fuerza, eh, y mi rodilla fue un gran problema, hasta llegar a mi final de carrera, que ya no, ya no soportaba más los dolores, y no tener condiciones de jugar, y un alto rendimiento como, como quisiera. Bueno, Vika, esa, esa camioneta dio, pues, vuelta de campana. Cuatro veces. Y en ese, en ese momento, o sea, tú, si estabas, tú estabas consciente, o en un momento perdiste un poco la conciencia. No, 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 yo estuve consciente todo el tiempo, todos, creo, ¿no? Todos. En el momento, porque era, era muy temprano, no, habíamos terminado el partido con alianza, empatamos 0 a 0, y agarramos, tomamos una ducha y salimos, porque todos eran, bueno, toda mayoría era casado, y queríamos ver a los familiares, y salíamos, y ya mira, ya estábamos aquí en Pucuzana, cerca, y un bus nos, nos chocó, eh, y nos mandó para, para, eh, la arena ahí, ¿no? Que, y cuando, cuando bajamos, ya, ya dio vuelta de campana, como tres, cuatro veces. Sí, 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 y dio tres, cuando, cuando empieza, que vi que iba a salir, estábamos todos de cinturón, y yo me agarré la, esta partecita de arriba, y aguantaba, y pedía, por el amor de Dios, que paraba la camioneta, porque seguía dando vueltas, y hasta que, hasta que se cayó, y cayó parada, pero estaba toda, eh, hecha basura, y, y ahí fue, pero Miranda, sí, se, Miranda pagó a mi costado, manejando, y bueno, Mono Alvarado, que salió volando, y se paró del otro, del otro lado da carretera, como a 30, 40 metros, entonces fue, fue horrible, pero yo siempre estuve consciente en el momento, me acuerdo clarito hasta hoy. Sí, momentos, momentos, este, terribles, ¿no, Marcos, no? Situaciones que, que te da la, que te, que te pone la vida, Marcos, ¿no? Sí, sí, fue, yo no voy a decir que vi la muerte, porque todo el momento estuve consciente, ¿no? Pero tú no sabes lo que puede suceder, imagina que un compañero salga por la ventana, cae del otro lado, donde vienen camiones, alto, motos, lo que sea, y fue una lesión muy, muy, la, pienso yo que fue la peor de todos, que fue Alvarado, y, y fue horrible, de verdad, después que termina, y tú, tú mira cómo fue el accidente, tú, tú piensas por ahí que casi fuiste a otra, otra parte, ¿no? Sí, pues, bien, Marcos, ¿y qué, qué proyectos estás haciendo, qué, qué estás, este, en qué proyectos andas? Tú eres también representante de jugadores, si viste, lo llevaste a Loyola, a Brasil, ¿no? Ahora está vuelto a Sporting Cristal, ¿y qué más, en qué estás haciendo ahora, estás proyectándote en estos, en estos días que estás en casa? De verdad, yo tengo la empresa Bica Soccer, Bica Sports, aquí en Perú, donde yo puedo manejar jugadores, puedo hacer eventos, es una empresa en general, vamos a decir así, yo no soy necesariamente el empresario de jugador o manager de jugadores, yo soy básicamente scouting que trabajo para muchos empresarios, principalmente de Brasil, entonces, si tengo alguna persona que me interesa, algún jugador, hablo con el jugador, si tienen empresarios, yo soy amigo de todos los empresarios de Perú, hablo con el empresario que si hay una posibilidad de salir, entonces, yo no manejo jugadores, pero sí hago la contacto y hago la negociación, pero el proyecto que, bueno, yo estoy, ya tengo casi por finalizado, va a ser un, un, en fines de año, para diciembre, ojalá que se pueda hacer el evento, no sabemos lo que va a pasar, pero va a ser un gran, un, voy a ser, en Brasil se hace mucho de eso, de un, son camps, para, para niños, de niños de 5 a 13 años, 14, pero también que es una, es un evento muy completo donde hay mucha cosa, el entrenamiento de fútbol, pero también hay muchas cosas para los padres, entonces los padres van a participar, las madres, espacios, lounge, juegos, entonces va a ser un evento que pronto ya todos ustedes lo sabrán, cuando ya esté finalizado el proyecto y yo pueda salir a divulgar con más propiedad, con nombres, de dónde va a ser, la fecha, con todo eso, pero el proyecto está bien avanzado y ojalá, ojalá que se pueda hacer evento en fines de año para, para que sea el primero Bika Sports Training aquí en Lima. Muy bien, eso está, eso está, eso está interesante, y esto del tema del scouting, es recorrer un poco, no solamente Lima, ¿no?, sino también provincias del Perú, ¿no? No, de verdad, yo quisiera, yo quisiera tener ese, este trabajo de ir buscar, pero lamentablemente yo no me dedico mucho a los jóvenes y sí ya los jugadores profesionales, porque los empresarios que tengo la amistad y que trabajo mucho en parcería, ellos están buscando jugadores para Primera de Brasil, para Europa, entonces tienen que ser jugadores formados, entonces yo, lamentablemente yo quisiera tener ese servicio de brindar y poder ayudar a los jóvenes, pero eso puede pasar en el futuro, con todos estos proyectos que tengo, con los eventos, obviamente si hay un chico que se nota que tenga un don con la pelota, obviamente voy a asesorar, mi empresa también es para asesorar a los jugadores, y ahí sí asesoramos, buscamos equipo para que el niño crezca, crezca, y un día pueda llegar al fútbol profesional, eso seguramente vamos, está dentro de mi proyecto. Muy bien, Marcos, este, Marquito, una última consulta a Vika. Sí, Marcos, y ese proyecto que me suena bastante interesante, estás asociado, me imagino, con otras personas llegadas al fútbol. De verdad no, aquí no, te digo porque este proyecto son de una empresa brasileña, Luciano, como los mismos entrenadores, van ser personas que me buscaron de allá, que son mis amigos de Club de São Paulo, donde hice mi carrera y tengo amistad, hay campos en Brasil de esta forma, que ya existen, y ellos me buscaron por, por, yo ser un exjugador y que vivo en Lima, y que quiere hacer este proyecto también aquí en Lima, con mi nombre. Entonces, la propuesta que tuve vino de Brasil, directamente hasta mí, para usar este campo. Yo sí voy a tener, voy a hacer invitaciones a exjugadores, porque también es parte del proyecto que los padres van a jugar con exjugadores, vamos a tener eventos, vamos a participar de las clases de los niños, vamos a estar dando charlas, hay una serie de cosas, es un evento muy bonito, dura un fin de semana, de viernes en la noche hasta domingo en la noche, y esperamos que este año, la idea principal es hacer primero para 80 niños, pero también si tenemos una corrida buena, por ahí nosotros vamos a tener que subir, pero es un proyecto en general muy, muy bonito, pero obviamente que sí voy a tener mucha gente de Perú, la productora va a ser peruana, el productor que va a hacer todo de Perú, simplemente va a venir la idea, y las personas que hicieron el programa, van a estar conmigo aquí. Última, una consulta más, déjame hacer una consulta más a Vika, escucha Vika. Vamos a ver si te escucha, parece que no, vamos a esperar la última consulta. A Marcos Di Giuseppe Vika, ya en los últimos momentos, lo que pasa es que ahora también se coinciden mucho a las redes, mi querido Marco. Sí, sí, se coinciden bastante. Acá estamos ya con él, ahí está, ahí estamos, ahí estamos con Vika. A ver, la última consulta de Vika, ahora sí, porque está con, estamos con él. Sí, Marquito. Sí, sí, este, Vika, yo recuerdo que una vez conversábamos ahí en la radio, y tú nos contabas de que te habían, te habían pidido referencias por, por Nilsson Loyola, que al final fue, fue a Brasil, bueno, y ahora último, te han llamado para preguntar por algún jugador, o no. Sí, 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 me llamaron, yo, alias, estoy en una, estamos en unas tratativas, todavía no, lamentablemente no voy a poder decir nombre, pero sí, estamos ahí tratando con, con, con dos jugadores, dos jugadores de la primera, eh, que hay una posibilidad, simplemente, hay que esperar el momento de pase, del libre de pase, que, que todavía está cerrado, hay muchos equipos que no están entrenando todavía, hay algunas negociaciones, y ojalá, eh, dentro de poco tiempo, eh, podemos, eh, no, concretizar y divulgar a todos ustedes, periodistas, que sí es importante que jugadores de Perú, eh, migren al fútbol extranjero. ¿De alianza decías, de alianza? No, 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 no es de alianza. ¿De qué equipo? Oh, mira, son de todos equipos menos alianza, entonces tú tienes, tienes 19 para descubrir. Está bien, está bien, está bien. Listo, Marco, gracias por, por tu tiempo, y ojalá, pues, que podamos conversar en otro, en otro momento, para seguir hablando de lo que más nos apasiona, pues, este, que es el fútbol, el zóquer, la pelotita. No, de verdad, Alex, Marco, gracias, eh, gracias, siempre un placer hablar con ustedes, eh, dejar claro, aprovechar que, que estamos aquí entre bolas, que la gente siga, eh, mis redes sociales, tanto no Facebook, como no Instagram, como Big Sports, eh, allá, ya, ya, ya inicia varios, los proyectos, las redes sociales son, eh, nuevas, pero está, está creciendo muy rápido, entonces, la gente puede seguir, no solo mi carrera, con muchas cosas de pasado, pero también muchas novedades que tendremos, eh, que tenemos ahí, durante este año y los próximos, entonces, agradecer una vez más a Entre Bolas, a usted, grandes amigos que tengo, y esperamos que todo pase, y podemos hacer una entrevista ya en el estudio, hablando mucho más de fútbol, siempre. Gracias, amigos. Gracias, muy amable, gracias, eh. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, gente. Ahí estamos, entonces, con el gran Marco de Giuseppe Vica, mi querido Marco Aoki, una, como siempre una entrevista ahí que te deja cositas, ¿no? Creo que eso es, este, lo, lo que se busca, ¿no? Entretener a, a los amigos, este, seguidores, pues, en, en esta, en esta hora que tenemos, eh, de seis a siete de la noche. Y volviendo al tema nuestro, este, ha salido ya el viaje de, le han dado el visto bueno a Ricardo Vareca para que se vaya a su país, ¿no? Para el seis de junio. Vuelo humanitario. Sí, hay una, hay una lista que yo conocí, porque esto fue público, Alex. Sí. La embajada de, de, de Argentina en el país, publicó ahí en sus redes sociales una lista de, de, de viajeros, y ahí está Ricardo Vareca, y también Bonillo. Y también Santín, los tres están, Sergio Santín. Sí. Para que viajen el, el seis de, de junio. Ahora, vamos a ver qué, qué es lo que pueda pasar hasta, hasta veinticuatro horas antes de, de esta, de este anuncio de que Ricardo Vareca está, pues, y su, parte del comando técnico para viajar hacia Argentina y, y de repente, ¿no, Alex? Eh, cambia de opinión, quién sabe, ¿no? Hay, da un vuelco total aquí y se, se empieza a entrenar y, o sea, nadie sabe, ¿no, Alex? Pero siendo realistas, siendo realistas, Alex, lo más por, lo más probable es que esto todavía demora un poco más. Marco, pero, pero para qué va, 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 va a estar Gareca acá. No, yo te decía, porque Gareca, eh, declarado en un momento que se active para poder trabajar y todo ese tema. Ah, bueno, él le ha metido presión, está bien, pero. No, ahora, esa, esa lista de, desde cuándo estaba, ya, ¿no? El, el pedido para, para el vuelo humanitario. Claro. Claro, claro, definitivamente, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, 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 yo creo que el hombre también, ¿no? Quiero ver a la familia, también está desde marzo, ¿no? Este, eh, eh, ya, este, ¿cómo se llama? Quiere, quiere estar con, con los suyos, ¿no? Con, con los nietos, ahí tiene mucha afinidad con, con uno de sus, de sus nietos, ahí lo quiere mucho, lo tiene bastante cariño. Entonces, bueno, yo creo que sí, yo creo que va a viajar al final, ¿no? El, el buen, este, Ricardo Gareca. Ahora la pregunta más bien sería, ¿cómo va el tema de, eh, del campeonato, Marco, ¿no? Porque ahí ya, bueno, hoy también he escuchado, Juan Carlos, ahorita dice ya que ya le habían aprobado el tema de, el Ministerio de Salud, al protocolo, eh, y ahora sería esperar ya cuando empiezan los entrenamientos, ¿no? Pero a mí sabe lo que me preocupa los entrenamientos, los protocolos estos, es el tema de que todos los clubes puedan cumplir esos protocolos, ¿no? Yo no creo, yo no sé si todos los clubes están, están en la posibilidad de cumplir esos protocolos que se están, que están establecidos, ¿no? Las, este, los numerales, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de, de llegada de entrenamientos y de, de salida, de determinado entrenamiento, de volver a casa, ¿no? Están pidiendo vehículos particulares, y yo no sé si podría, por ejemplo, el Stein, poder cumplir eso, ¿no? ¿No? Este, con la situación complicada que está en estos momentos, el mismo atlético grado de Piura, ¿no? El mismo binacional también que no los ha, los ha mandado, este, a, a suspensión perfecta, sus, este, a su plantel, este, mi querido Marco. Sí, Álex, o sea, en el camino, indudablemente, habrán dificultades económicas para poder activar de la mejor manera los, los protocolos, que todavía sé que hay algunos clubes que les falta presentar el, el protocolo de, de sanidad, porque lo más importante en estos casos es mantener la, la salud, el bienestar del, del jugador, del trabajador, de los técnicos, ¿no? Del, del cuerpo técnico, de, de todo lo que están inmersos, pues, al, al desarrollo de una institución, en cuanto a, a mirar cuándo se puede activar los entrenamientos, o sea, eso es un tema económico bastante, bastante, bastante grande, Alex Bernal, y hay clubes que están pasando, pues, por un tema bastante sensibles en ese aspecto, pero sí, así como tú, así como todos, pensamos y confiamos de que esto se pueda, se pueda ir manejando y encontrar alguna solución, o sea, tiene que haber apoyo por, por todo lado, ¿no? Apoyo del, de la federación, en cuanto a, por ejemplo, los, los exámenes, o las, estas pruebas, para poder descifrar si es que tienes o no el, el, el COVID, las pruebas moleculares, que no son nada, nada baratas, después se irán a complementar con, con pruebas, eh, rápidas, de forma semanal, que es lo, que es lo mejor, Alex, porque tú sabes que esto es, ese, es bastante activo, este tema del, del, del virus, eh, y, y también, y también lógicamente, va a entrar a tallar el profesionalismo de cada uno, Alex, el profesionalismo del jugador, de, de guardar, pues, la, la compostura, y ser responsable, de que después de trabajar, te vas directamente a casa, ¿no? Vas a estar saliendo, pues, a visitar al amigo, ¿no? O, o a dar una vuelta al parque, ¿no? O sea, van a tener medidas que respetar y que cumplir, o sea, hay que confiar también en el profesionalismo del, del futbolista peruano, y ahí viene la gran interrogante, ¿no? Ojalá todos sean profesionales, Alex, y no estén, eh, 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 saliendo, pues, por, por temas que, que no tienen nada que ver con relación a su trabajo, ¿no? Que es guardarse, cuando empiezas el tema de la activación en cuanto al fútbol, ¿verdad, Bernal? Mira lo que ha pasado con el tema del Vasco de la Gama, ¿no? O el Vasco de la Gama, ¿no? Sí, el Vasco de la Gama, dieciséis, positivos. Dieciséis positivos. Ahora, ellos, ellos, ¿cómo, cómo se han contagiado? Claro, ellos estaban en sus casas, o sea, estaban en cuarentena, supuestamente, ¿no? Y han ido porque tienen, iban a empezar a entrenar, y y cuando han hecho las pruebas, para que ya empiecen a a trabajar, ahí se han dado, se han dado cuenta que estaban, que son dieciséis jugadores, un número, casi el cincuenta por ciento del plantel, este, mi querido Marco Oqui, ¿no? Ahora, te imaginas que acá también cuando empiecen a entrenar, tienen que también pasar por lo mismo, ¿hay alguna situación así? ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, porque este tema de los asintos, uno nunca sabe, ¿no? Sí, puede ocurrir, Alex. Hay, hay personas que se cuidan al máximo, que ni siquiera salen de su casa y se terminan contagiando. ¿Cómo? Es la gran pregunta. De repente, no sé, algún visitante, algún producto que llegó a tu casa, te olvidaste de desinfectar, o sea, el virus está, pues, por doquiera. No te cuida, no te lavas la mano, ¿no? Este, si sales, no te ponen la mascarilla, en fin, eso termina al final contagiándote, Alex. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, que a propósito, hoy, eh, han pasado exámenes de, 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 de COVID, ¿no? De, de, descarte de COVID, el Goyaz de Brasil, donde está Kevin Quevedo, los resultados todavía no, no, no se conocen, pero han pasado estas, estas pruebas. Vamos a ver qué noticias hay con relación, con relación a ello, porque en en Brasil, Alex, también la situación es bastante, bastante compleja. Sí, sí. Sí, sí, es uno de los países más contagiados, pues, en este tema de COVID a nivel mundial, o sea, es primero en en Sudamérica, en esta parte del mundo, pero a nivel mundial está también, ahí encima, y nosotros ni qué decir, estamos por ese camino, Alex. Sí, nosotros también estamos complicados, ¿no? Eh, estamos antecomplicados. Muy bien, antes de despedirnos, como siempre, a agradecer a Postre Atacneña, en gelatinas, en flan, en mazamorros, marcando diferencia en calidad, son riquísimos, o sea, los Postre Atacneña, al Fogón del Rey, ahora en delivery, a toda la gente de San Juan de Lurigancho, pueden pedir su delivery, el Fogón del Rey, a riquísimos los pollos, al cero uno, tres cero cinco, cincuenta cero seis, cero uno tres cero cinco, cincuenta cero seis, de Cienferentes, Sanitos, también este extraordinario producto, el doctor Augusto Durán, y Reumasol, sí calienta, sí alivia, y es peruano, y también, como siempre, invitarlos a que ingresen a nuestra página web, triple B doble punto entre bolas punto P, con mucha información para todos ustedes, actualizada al momento. También ha tenido bastante repercusión esta entrevista que le hemos hecho al profesor Lulo Argote, Julio Lulo Argote, a las cinco de la tarde, también, que habló sobre la información de los entrenadores de fútbol, también la ha reproducido en la en la web de de ovación, así que siempre ahí buscando, buscando pues la la noticia, buscando estar compartiendo todo esto con con los amigos seguidores. No, mi querido Marquito Oqui, hoy empezando la semana pues, empezando un nuevo mes con los amigos seguidores, Marquito. Sí, es el es el mes de de que se vienen muchos cumpleaños, Ale Bernal, pero estamos ahí, vamos a saludarnos igual de de así en distancia, pero nada, Ale, solamente agradecer a a todos los los que siempre nos acompañan por el fanpage, por la radio, como repito, todos los días, Ale, estamos en toda la plataforma, sí, siempre llevando, sí, 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 totalmente, llevando la mejor información, entrevistas, que que están resultando positivos, y eso y eso creo que agrada a todos, Ale Bernal, así que mañana volvemos con más por ovación, por por el fanpage, así que un abrazo para usted, Ale, y a cuidarse, a cuidarse muchísimo, que es importante. Así es, a cuidarse bastante, a toda la gente, a toda la gente, amigo, a Carlos Palacios, acá este, me dice día del padre, así es día del padre, Carlos. También, Carlitos Palacios. Vamos a pasar a en. Saludos para él. Al buen Carlitos Palacios, a toda la gente, ¿no? Que están, que se han enganchado el día de hoy a través del fanpage de Entre Bolas. Gracias, Marco Aoki, gracias a ustedes, volvemos mañana entonces, pero antes siempre escuchen, no sé, de cinco a seis, en ovación, la radio deportiva del Perú. Hasta mañana, con un nuevo invitado seguramente. Gracias Marco, gracias a ustedes, permiso, buenas noches.